Hola, pues, ¿estás lista, Sabi? Si quieres comenzar, excelente. Bueno, pues, muy buenos días a todos. Hoy es 5 de noviembre de 2020. Y les doy la más cordial bienvenida. Pues, seguimos con esta serie de webinars aquí en la Secretaría de Salud de Yucatán. Pues, tratando de llevar, pues, temas diferentes que finalmente, pues, nos puedan ayudar a todos, ¿no? Si eres profesional de la salud, por supuesto, a estar más informado, capacitado y mejorar tu formación profesional. Y, por supuesto, si eres público general, pues, también es importante escuchar temas de salud, saber de tendencias nuevas. Hemos tratado temas muy padres, como de repente que mitos de la alimentación y por qué es importante el control de la diabetes. Y, bueno, pues, finalmente este mes, que es el mes de noviembre, ¿verdad? Para nosotros es muy importante porque, pues, finalmente los webinars que haremos durante este mes, pues, están definitivamente relacionados con la mejoría también en la calidad de las personas que tienen diabetes. Pero también en la mejoría de las capacidades también de las personas que atendemos a las personas que tienen o que viven con diabetes. Así que, pues, iniciamos esta serie de webinars. Y, pues, tenemos hoy, iniciamos así con brochicísimo de oro. Tenemos una invitadísima de lujo que está con nosotros aquí en la Secretaría de Salud de Yucatán. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Sabi Camacho López. Hola, Sabi, ¿cómo estás? Hola, Ile, muchas gracias por la invitación y gracias también a la Secretaría por darme este espacio para compartir con ustedes. Excelente, Sabi. Pues, la verdad es que estamos muy contentos de que podamos arrancar estos webinars de noviembre con la maestra Sabi, que ella es muy, muy, muy conocida por muchos de nosotros que la seguimos y que seguimos el trabajo que hace en comunicación digital, en redes, en muchísimos espacios, donde, pues, Sabi ha estado, pues, muy preocupada finalmente por, pues, por transmitir contenidos que de verdad sean de utilidad para todos quienes estamos preocupados por diferentes temas de salud. Y me encantaría leerles un poquito de la reseña de la maestra Sabi, nada más para quienes no tengan el gusto de conocerla todavía. La maestra Sabi estudió la licenciatura en nutrición, cuenta con una maestría en ciencias de la salud, un doctorado en educación y otro en nutrición. Su área de especializaciones en comunicación y educación, trabajando sobre estigmatización y discriminación hacia la obesidad, alfabetización alimentaria y competencias digitales en nutrición. Ha impartido diferentes cursos, infinidad de talleres y conferencias a nivel nacional e internacional para nutriólogos y para diferentes profesionales de la salud. Ella también es cofundadora y directora editorial de Conexión Nutrición. Es una revista digital de nutrición y además es parte de las Nutrinetas, que es un grupo padrísimo y fantástico de nutriólogas que también tienen ahí un canal de YouTube. Y, pues, si no la siguen, por favor, cuando termine el webinar, vayan y busquen el canal en YouTube y suscríbanse. Es también miembro del equipo permanente de la red de nutrición basada en Evidencia. Y, pues, hoy tenemos el gusto y el placer de que esté con nosotros para impartirnos el webinar Comunicación Digital y Nutrición. Quienes nos acompañan aquí en Zoom, bienvenidísimos. Ya saben, aquí tenemos un poquito más activa la participación con Sabi. Tenemos habilitado el chat y la parte de preguntas y respuestas por si quieren hacer sus participaciones. Al final del webinar dejaremos un ratito para que Sabi pueda tener una interacción también con ustedes, sus preguntas y comentarios. Y quienes nos siguen en Facebook Live de la Secretaría de Salud de Yucatán, por supuesto, también son bienvenidos. Pueden dejarnos sus comentarios allí en la página de Facebook, en la transmisión. Y, pues, con mucho gusto trataremos de irle también pasando sus comentarios a la maestra Sabi. Así que, pues, Sabi, ya no te robo más tu tiempo. Es absolutamente todo tuyo el auditorio, la pantalla y el micro para que puedas comenzar tu presentación. Yucatán es mi estado favorito de la república. Entonces, para mí es un honor estar con ustedes compartiendo este tema que todos tenemos algo que opinar y no necesariamente estamos diciendo buenas opiniones. Y de eso se trata esta charla. Vamos a compartir entonces la presentación y nos arrancamos. Pues, como lo comentó la maestra Iliana, yo soy Sabi Camacho, soy fundadora y directora de Nutrir México, así que ahí me pueden encontrar también para quien siga esta sesión más adelante, pueda hacerme llegar también sus comentarios o etiquetarme por este medio. Y vamos a hablar de un tema, como les decía, es relevante, todos tenemos algo que decir y hoy no necesitamos más que un celular e internet para amplificar nuestro mensaje. Y hay que saber también la responsabilidad que tenemos. Entonces, vamos a abordar el tema de comunicación digital y nutrición. Antes que nada, agradecer de nueva cuenta a la Secretaría de Yucatán por darme este espacio para platicar de un tema que me encanta y espero que también ustedes cuando terminen la sesión salgan más emocionados de todo lo que podemos hacer en nutrición. Una pequeña y breve declaración de conflicto de interés. Entonces, no hay ningún conflicto de interés que pudiera resultar en un sesgo de esta presentación. Y vamos bien a ver qué es el tema de comunicación. Y la comunicación es una acción consciente. Lo pongo en negritas porque muchas veces decimos la forma, nos comunicamos de forma inconsciente y eso genera muchos problemas. Pero al final la definición es una acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información. Y la comunicación ha sido parte inherente de la vida humana con las pinturas rupestres, las señales de humo, las palomas mensajeras, la llegada del teléfono, el telegrama. O sea, hemos buscado maneras de estar conectados, de estar comunicados unos con otros. Pero la llegada del internet generó cambios en la forma en la que hoy nos comunicamos. Si podemos ver comunicación, por ejemplo, en radio o en prensa o en televisión, que son comunicación análoga, por así decirla, es comunicación que no está en su origen en medios digitales a través del internet, pero que todos estos medios han migrado también a plataformas digitales. El principal medio de comunicación que tenemos hoy en día es el celular. Y si se fijan, lo que menos utilizamos es hablar por teléfono con el teléfono. Nosotros nos comunicamos por un montón de medios con el teléfono celular, pero piensen cuándo fue la última vez que llamaron. Y llamaron realmente, no mensajes, porque si pensamos, nosotros tenemos, por ejemplo, el WhatsApp. Y el WhatsApp se ha convertido realmente en la principal forma de comunicación. ¿Cuántos de nosotros tenemos teléfono en casa? Teléfono fijo. ¿Y cuándo fue la última vez que lo ocupamos? Y tal vez lo ocupamos o lo seguimos manteniendo. En muchos casos, porque es un beneficio que te dan cuando contratas el internet. En otras, porque necesitas tener un teléfono fijo para alguna referencia o para pedir comida. Pero realmente la comunicación ya no la hacemos por el teléfono. Y no sé si alguien se acuerde cómo era el internet. Antes nos conectábamos a internet. Se tenía que conectar a través del cable del teléfono. Y esto hacía que las cuentas de internet fueran excesivas. Que además, si ante una emergencia, si estábamos conectados a internet, ya no había modo de que nos pudieran localizar. Pero también esto ha hecho que estemos más comunicados, pero también podamos estar más localizables. Y localizables y conectados 24 horas al día. Y otra forma en la que también estamos generando una comunicación y una socialización diferente es también a través de las videoconferencias. Y estas videoconferencias van a ir evolucionando hacia otra incorporación de tecnología emergente como los hologramas, como la realidad virtual, la realidad aumentada. El año pasado Microsoft presentó un holograma generado en tiempo real que tenía además la capacidad de hablar en otro idioma a través de redes neuronales y de inteligencia artificial, de machine learning. Y pues tal vez en un futuro la forma en la que nosotros nos estemos comunicando, y de hecho en Rusia, el mundial de hace dos años, una entrevista se realizó mediante holograma. Entonces, muy probablemente en un futuro la forma en la que nos estamos comunicando ya no va a ser a través del celular, sino que va a ser a través de mensajes, sino que va a ser a través de hologramas. Pero esta evolución también de la comunicación también ha hecho que evolucionemos como seres humanos, y hoy somos seres permanentemente conectados. Y piensen qué es lo primero que hacemos al despertar, además de abrir los ojos. Y muy probablemente lo primero que hacen, la mayoría de ustedes, si no es que todos, es tomar el teléfono. Ya sea para apagar la alarma, para ver la hora, y qué es lo segundo que hacen cuando tomamos el teléfono. Ver las notificaciones, ver si el mundo no se destruyó mientras yo dormía, ver las noticias, pedirle a lo mejor, ahora ya también tenemos asistentes como Alexa, en donde le podemos pedir, o Siri, o las apps de Google, en donde también ya le pedimos a un instrumento tecnológico que nos dé información, y esto hace que nos mantengamos conectados desde que amanece hasta que anochece. Pero también la tecnología ha hecho, el internet ha hecho otras formas de comunicación, y hoy nos comunicamos, no nada más con mensajes, no nada más con llamadas. Hoy una forma muy importante de comunicarnos es a través de memes. Y esta definición la puse porque realmente es la forma en la que hoy estamos totalmente comunicados, o sea, el concepto general de lo que hoy es la comunicación. Hoy podemos transmitir ideas, conceptos, situaciones, expresiones o pensamientos, por cualquier tipo de medio virtual, puede ser cómic, video, audio, texto, imagen, cualquier construcción multimedia, que se replica mediante internet, de persona a persona, hasta que se hace viral. Y no sé si les ha pasado que, muchas veces, cuando algo es tendencia, lo vemos en Facebook, luego lo vemos en WhatsApp, luego dentro de los grupos de WhatsApp, o dentro de los contactos de WhatsApp, ya me lo mandó mi mamá, ya me lo mandó la tía, ya me lo mandó un paciente, ya me lo mandó un colega, y al final es una forma en la que estamos compartiendo información, porque es información que se vuelve no relevante, pero sí significativa. Le da un sentido que puede ser gracioso, que puede ser de humor, también puede ser que me conecte, o sea, que me siento identificado con el mensaje, y esto hace que también la forma en la que nos comunicamos sea diferente. Y entonces, la comunicación no nada más va a ser a través de, y pensando en el tema de nutrición, pues la comunicación en nutrición no es a través de papers, no es a través de artículos científicos, no es a través de sitios especializados en temas de salud. Muchas veces lo que nosotros recibimos, pues es este tipo de comunicación, emojis, memes, stickers, videos, fotos, porque hoy nos hemos hecho, hemos generado una relación diferente con la comunicación. Antes éramos pasivos en términos de comunicación, aunque bien todos nos comunicábamos, pero la comunicación masiva era pasiva en la mayoría de nosotros, porque recibíamos la información que la televisión nos quería dar, que el radio quería comunicar, o que la prensa quería publicar. Y hoy, yo con que tenga una relativamente buena señal de internet, una cuenta de Google, ¿y por qué digo de Google? Porque si yo quiero tener un canal en YouTube, necesito una cuenta de Google, o un correo electrónico, para que me pueda loguear a una red social, puedo yo ya tener esa exposición, ese foro, y ese micrófono que antes era mucho más limitado. Y esto también hace que, pues la comunicación se haya democratizado. Y esto es bien importante pensar que todo comunica, incluso lo que no comunicamos. Y también, ¿cómo lo comunicamos? ¿Cuántos de nosotros somos muy expresivos y decimos, es que a mí se me nota todo en mi forma, en la cara, o sea, soy transparente y no puedo ocultar cuando estoy enojada. Pero también, ¿cómo lo decimos? Porque podemos tener la comunicación a lo mejor súper profesional, centrada en la mejor evidencia científica disponible, pero cuando llega el paciente a mi consultorio, no lo saludo por su nombre, no le doy los buenos días, no agradezco que esté ahí, porque al final, pues el paciente podría estar en otro consultorio de nutrición, o podría estar consumiendo contenidos de nutrición en otros medios que no necesariamente fuera a través de un nutriólogo. ¿Y cuántas veces realmente nosotros comunicamos lo que sentimos? O sea, hay una congruencia entre lo que comunicamos con lo que decimos, comunicamos verbalmente con la comunicación no verbal. Y también el cómo lo comunicamos, no es lo mismo, aquí es exactamente las mismas cuatro palabras y el contexto es totalmente diferente. ¿Qué pasaría si en la puerta del escritorio, en mi consultorio, en el hospital, encuentro una notita, un post-it que dice estoy loco o estoy loca por ti, con corazoncito, rosita, una letra muy bonita, y por otro lado que dijera estoy loco por ti o estoy loca por ti en rojo, con el plumón todo fuerte o hasta con gotitas de sangre, aunque las palabras sean las mismas, el contexto y el mensaje se entienden de manera diferente. Entonces esto es bien importante porque al final del día todo comunica. Lo que no decimos comunica, cómo lo decimos comunica y qué hacemos y cómo nos comportamos cuando comunicamos o no comunicamos también comunica. Y estas son cosas que muchas veces no las dimensionamos o no las pensamos de manera consciente y por eso me regreso a la definición inicial, es compartir información de manera consciente y muchas veces no hacemos esa conciencia de la forma en la que nos comunicamos porque pensamos que comunicarnos es sencillo, que nada más es transmitir una idea y ya, pero muchos, muchos problemas vienen derivados de una mala comunicación y esto se ha empeorado en temas o en comunicación digital porque nosotros podemos mandar un mensaje en WhatsApp y a lo mejor pues lo contesto y digo sí, pero no va con ninguna entonación y la entonación se la da la persona que recibe el mensaje. cuando yo puedo estar con una persona y me preguntan ¿qué te pareció? Ah, estuvo muy bien. Fíjate que la película tal, 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 que si me preguntan ¿qué te pareció la película? Estuvo bien. Se oye, o sea, se oye, lo entendemos como cortante, a lo mejor esa persona no le gustó la película, no lo vuelvo a invitar, yo tanto que me preocupé, etcétera. y cuántas veces nos ha pasado que queremos decir una cosa y la persona entiende otra y no es lo que yo quise decir, yo entendí otra cosa y esto suele pasar en, o sea, con los hijos, con la pareja, con la familia, con los colaboradores, pero también pasa con los pacientes. ¿Cuántos de nosotros realmente verificamos el mensaje que estamos dando, o sea, que realmente el paciente entienda lo que yo quiero decir y cuánto tiempo me destino yo en mi consulta o en mi trabajo profesional a realmente saber que la persona con la que yo me estoy comunicando realmente está entendiendo lo que yo quise decir. Piensen en alguna situación en donde esto no se haya sucedido, en donde yo quise decir otra cosa y la persona entendió otra cosa o donde la persona quiso decirme algo y yo entendí otra y ahí vienen separaciones, divorcios, peleas y hasta guerras por un tema de comunicación. Entonces, sí hay que realmente abordar el tema de la comunicación como un tema complejo que si bien nos comunicamos desde que nacemos porque la comunicación puede ser a través del llanto, del mimo, del cariño, del roce y conforme vamos socializando pues aprendemos a comunicarnos de manera oral. Una buena comunicación requiere un aprendizaje mucho más profundo y el tema es que nos enseñan en el ámbito de la salud a comunicar y comunicar es dar datos, estadísticas, nos dicen que comuniquemos planes de alimentación, información y nos encanta, al cerebro le gusta saber datos pero esos datos no necesariamente se vuelven relevantes para la persona que recibe la información y esto es importante pensar si toda la información que tenemos hoy disponible porque nunca antes en la historia de la humanidad y como generación se había tenido tanta información como hoy tenemos pero el dar información es suficiente para que una persona cambie su estilo de vida, cambie su forma de alimentarse, cambie o aprenda a rutinas de autocuidado para su diabetes, para su hipertensión, que aprenda a contar los hidratos de carbono o el índice glucémico, el dar información no necesariamente significa que una persona está aprendiendo y el problema es que nos hemos dedicado a dar información pensando que eso es comunicación en salud y por lo tanto es educación en salud, educación en nutrición o orientación alimentaria y que con yo haberle dado el plato del bien comer el paciente va a comer correctamente y hay que pensar si hoy estamos comunicados o estamos hiperconectados porque realmente lo que está pasando hoy es que estamos hiperconectados y algo que nos preocupaba era que los niños estaban cada vez haciendo menos actividad física de hecho los resultados del ENSANUD 2018 que comercial la próxima semana hacen la presentación del ENSANUD 2018 2019 pero en los resultados de 2018 el 22% de los niños de 1 a 4 años vive con riesgo de sobrepeso y obesidad y uno de los de los factores no es el único pero uno de los factores es el tema del sedentarismo ¿qué es lo que va a pasar con estas generaciones de niños que hoy la educación la tienen que hacer desde casa pegada a una computadora o una tablet en donde además no pueden salir al parque no pueden ir al entrenamiento de fútbol no pueden ir a correr no pueden andar en bici por el tema de la pandemia y pues ahora los niños la forma en donde se están relacionando donde se están entreteniendo es en la computadora o en el celular básicamente y antes cuando podíamos ir al al los restaurantes sin tanta preocupación ¿qué era lo que pasaba cuando veíamos las mesas donde estaban los niños? si el niño si el lugar no tenía área de juegos para los niños ¿qué era lo que pasaba? los manda les dábamos ya ya la nana virtual y le entregábamos el celular y entonces vemos mamás o papás que hemos generado esa interacción a edades muy tempranas que hoy no nos quedó de otra porque es la manera en la que están tomando clases los niños pero también hay que pensar qué es lo que está pasando no nada más con esos niños que después van a ser o son nuestros pacientes y luego van a ser nuestros estudiantes y luego van a ser nuestros colegas y luego van a ser los nutriólogos o los pediatras o los abogados o los arquitectos de nuestra familia y el que estemos comunicados no significa que estemos informados y el que estemos informados no significa que tengamos los elementos para cambiar una conducta y tú y tus pacientes usan el celular todo el día la pirámide de más ha cambiado ya en la era digital antes nuestras necesidades fisiológicas era respirar alimentarnos la salud el descanso y ahora es tener internet y tener batería suficiente piensen qué es lo que pasa cuando tienen este 3% de batería piensen qué es lo que pasa o cómo se sienten cuando se les olvida el celular en su casa o cuando no tienen recepción o cuando no a donde van a un restaurante o a un lugar este no hay señal de internet y nos sentimos ahí un poco con con la ansiedad ahora además de esas que son las necesidades básicas otras necesidades como la necesidad de seguridad piensen y se los puedo apostar que tienen más contraseñas que llaves en su llavero porque tenemos contraseña para el para las redes sociales para la computadora para el celular para la banca electrónica para el correo además debo de tratar cambiar las contraseñas en caso de 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 un robo de un robo o de alguna situación de inseguridad pero hoy tenemos más más contraseñas que llaves en nuestro llavero y tenemos otras necesidades sociales autoestima y autorrealización que se cumplen a partir de lo que publicamos en redes sociales y entonces vamos por el like por los seguidores por los comentarios ¿qué pasa cuando yo hago una publicación y tiene 10 seguidores 10 likes y la siguiente publicación tiene 15 likes la siguiente publicación tiene 3 es un sentimiento de algo no pasó algo hice mal la información no fue relevante ¿por qué si llevaba 10 15 20 ahora tuve 3 y entonces muchas de las actividades que hacemos nosotros y nuestros pacientes se centran en en el logro de ese reconocimiento por parte de los demás a través de redes sociales y también ha empezado a cambiar la forma en la que nos relacionamos a través de la tecnología les voy a presentar tres fotos para que vean cómo hemos cambiado y aquí en el 2005 en el anuncio del Papa Benedicto vean la población o sea hace 15 años que esto también es bien importante cuando hablamos en tiempo hacia el pasado no sentimos que haya pasado mucho pero el 2000 quedó hace 20 años hace 20 años los estudiantes que entraron este año a la licenciatura son alumnos nacidos en el 2000 muchos de nosotros nacimos en 1900 y tantos nosotros nacimos en un milenio pasado y esto hace que también la forma en la que estamos relacionándonos con la tecnología sea diferente pero pensemos que hace 15 años así era una una sesión del Papa ahora pensemos en el 2013 es el tomar la foto el video es quiero documentar el momento quiero que quede claro que yo estuve ahí o sea que yo lo viví y esto pasa en todos los eventos ahora con el tema de la pandemia pues no podemos estar en eventos masivos pero pensemos en conciertos antes se veían los encendedores y ahora se ven todos los foquitos blancos del celular y muchas veces nos perdemos el momento por estar documentando porque quiero que quede en la memoria y en el celular y en el video y en la foto que yo estuve ahí pero ahora aún más ha evolucionado y ahora necesito estar inmersa en ese proceso o sea necesito no nada más que quede constancia y evidencia de que yo estuve ahí o sea de que yo estuve en el concierto yo estuve en la boda yo estuve en las vacaciones sino que debe de haber evidencia que yo fui parte de eso y entonces ahí es donde vienen todas las selfies y piensen ustedes muy probablemente lo hacemos mucho los nutriólogos pero también lo hacen nuestros pacientes ¿qué pasa cuando vamos o íbamos a un restaurante? antes de que sepa rico se tiene que ver bien el platillo porque le tengo que tomar una foto tengo que constatar tengo que documentar pero además lo mejor tiene que ser la selfie la selfie para todo para demostrar que yo estaba ahí que yo estuve en ese lugar y entonces dejamos de estar presentes en el momento con las personas porque lo que quiero no es comunicarme no quiero disfrutar el concierto no quiero disfrutar el alimento quiero que los demás sepan que yo lo estoy haciendo y entonces esto hace una forma diferente de comunicarnos por otro lado además de que la forma en la que nos comunicamos y nos relacionamos con la comunicación ha evolucionado y ha cambiado también estamos generando dependencia hacia los dispositivos móviles y tenemos el fenómeno de nomofobia que es el miedo irracional a no tener el teléfono pero también hay otro fenómeno que se llama FOMO Fear of Missing Out que es el miedo de perderme la información y esto es hagan un ejercicio tal vez no en este momento pero hagan un ejercicio y vean el consumo digital que tienen ustedes en internet en su celular se van a dar cuenta de que pasamos mucho mucho tiempo conectados o utilizando el teléfono luego piensen en qué estamos ocupando el teléfono pero hay un punto bien importante que es el tema de cuántas veces utilizamos el teléfono porque yo puedo tener el teléfono y estar pegado al teléfono todo el día pero lo más preocupante es que yo esté al teléfono y entonces cada tres minutos toque el teléfono y lo active para ver las notificaciones si queremos desintoxicarnos del internet del teléfono quiten las notificaciones de su celular porque entonces se vuelve adictivo necesito saber porque además si me llega un mensaje necesito contestarlo en ese momento y esto no es algo que nada más nos pase a nosotros como nutriólogos nos pasa a todos como seres humanos y entonces esto es importante que también identifiquemos que necesito estar en la vida más saludable y qué es lo que pasa un minuto en internet esto fue al principio de año y muy probablemente este dato indudablemente ya cambió porque la misma pandemia hace que estemos encerrados todo el día y la forma en la que nos comunicamos es a través de internet pero vean todo lo que se genera cada hora se inscriben o se ganan 319 usuarios más en Twitter se comparten 150 mil mensajes en Facebook se instala 2.704 veces TikTok se agregan a Spotify 28 tracks de música en su librería ¿qué otro? se comparten 41 millones más de 41 millones y medio de WhatsApp se se ven 404 mil horas de video en Netflix se postean casi 350 mil historias en Instagram de en un minuto y entonces estamos inundados de información y esto es a nivel mundial pero en México en una en un país de más de 128 millones de habitantes 114 114 millones tienen acceso a un teléfono móvil esto es el 89% de la población y el y 89 millones tienen acceso son usuarios de internet también el 69% de la población en México son usuarios de alguna red social entonces realmente no nada más estamos conectados estamos hiper conectados y estamos conectados a muchos muchos elementos en promedio un mexicano pasa más de ocho horas utilizando el internet para navegar y un punto bien importante pasamos tres horas y media en redes sociales si necesitamos quitarle un poco de tiempo a nuestros pacientes para fomentar un estilo de vida saludable quítenselo a Facebook porque además cuántos de nosotros realmente dimensionamos el tiempo que pasamos en redes sociales y a lo mejor me conecto en Instagram y el scroll infinito hace que ya me metí una cuenta luego esa cuenta me mandó otra cuenta luego esa cuenta me mandó otra cuenta ya me regresé ya vi el feed ya empecé a hacer scroll y se me van las horas y algo bien importante que es sumamente interesante que lo consideremos nosotros como nutriólogos como profesionales de la salud es que las redes sociales tienen una configuración individualizada hoy en día no hay hay pocas cosas tan íntimas como el consumo de internet a nivel individual qué pasaría si yo le diera si estuviéramos en esta sesión pero en un auditorio presencial y le dijera a cada uno de ustedes que les diera que le dieran su teléfono desbloqueado al compañero de al lado qué sentirían a lo mejor no tengo nada que ocultar pero son mis cosas son mis mensajes son mis fotos son mis contenidos son las personas a las que yo les digo y esto genera también un sentido de individualidad y de intimidad a través del internet y esto es importante que también lo consideremos porque los contenidos que vean nuestros pacientes van a ser muy diferentes de un paciente a otro y los contenidos que consumimos en internet pueden influenciar positiva o negativamente las conductas en salud se estima que cada minuto hasta antes de la pandemia se hacían cerca de 70 mil búsquedas relacionadas a temas de salud en Google y se ha empezado ya a investigar el fenómeno de cibercondria que es la ansiedad excesiva por temas de salud generada por búsquedas online yo puedo buscar dolor de cabeza y dolor de cabeza me puede decir que me tome un té de tila o puede decir que tengo un tumor en el cerebro y me voy a morir mañana entonces frente a la pandemia que hoy estamos viviendo esto se vuelve sumamente importante porque estamos oyendo temas de coronavirus en todos lados en todas las redes sociales en todos los sitios en todos los canales de comunicación y esto al final pues también genera ansiedad ¿cuántos de nosotros no nos ha dado coronavirus de forma este psicológica? ya me siento un poquito mal yo creo que ya me enfermé porque estamos tan sobreexpuestos a esta información de esta enfermedad que pues ya nos sentimos que en cualquier momento ya nos contagiamos y esto ha generado un fenómeno que la Organización Mundial de la Salud después de la declaración de la pandemia el 11 de marzo establece como un fenómeno adicional a la pandemia la infodemia que es una cantidad excesiva de información que dificulta que las personas puedan encontrar fuentes confiables y orientación fidedigna cuando la necesitan y esto pasa en en todas las ya teníamos una infoxicación que era un exceso de información pero ahora con la pandemia pues estamos viendo y oyendo todos nos sentimos epidemiólogos todos nos sentimos virólogos todos nos sentimos infectólogos todos nos sentimos alubristas políticos y todos sentimos que podemos opinar al respecto sobre el tema de coronavirus pero además en todos los medios estamos oyendo este tema y esto hace que también la cantidad excesiva de información que estamos recibiendo dificulte precisamente que las personas puedan tener o tomar buenas decisiones y esto de la infodemia o la información relacionada con el tema de la pandemia no es exclusivo de la pandemia en temas de nutrición todos sentimos y todos tenemos algo que decir y la comunicación en nutrición no es un tema exclusivo del nutriólogo que se realice en un consultorio el tema de nutrición puede ser por otros profesionales de la salud cuántos de nosotros nos han llegado pacientes que nos dicen es que mi médico me dijo que tenía que hacer esta dieta que quitara estos alimentos que me tomara este suplemento estas vitaminas etcétera 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 cuando realmente no necesariamente los médicos tienen una formación adecuada en términos de nutrición la mayoría de las universidades en México ofrecen cuando mucho una materia de nutrición y metabolismo de 40 a 60 horas durante todo el currículo de medicina y eso es por parte del profesional de salud que al menos tiene una formación en el área de la salud pero tenemos a la comadre a la vecina a la influencer a la que hace videos en youtube a la que hace tiktok al entrenador deportivo que sentimos que podemos hablar de nutrición y esto es porque yo siempre digo que de músico poeta y loco y nutriólogo todos tenemos un poco porque todos sentimos que podemos hablar de alimentación y ocupamos para hablar de alimentación la N1 para los que recuerdan la N es la muestra y cuando vemos estudios científicos pues es importante que veamos cuál fue la muestra o el tamaño de la población que se estudió y cuando hablamos del N1 es esto le funcionó a una persona a mí y como a mí me funcionó yo ya me siento evangelizador nutriólogo médico este profesional del tema de alimentación y me pongo a hacer recomendaciones y esto que ha generado intrusismo y el intrusismo es un acto penal o sea está tipificado en el código penal o sea es un delito y el intrusismo es la usurpación de funciones públicas o de profesión y el uso indebido a condecoraciones uniformes grados divisas insignias o siglas y un punto bien importante es que al tener al aquel que sin tener el título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada y reglamentada entra en las profesiones de salud sin o sea reglamentada expedida por las autoridades conforme a las disposiciones se atribuye el carácter de profesionista realice actos propios de una actividad profesional ofrezca públicamente sus servicios como profesionista o use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a esto y aquí es bien importante hablar del intrusismo empezando por nosotros mismos yo sé que tal vez esta charla la están viendo también estudiantes de nutrición y es bien importante que tengamos un respeto hacia nuestra profesión no o sea ustedes son nutriólogos en formación pero hoy no tienen una cédula profesional y me ha tocado ver muchos estudiantes que utilizan las redes sociales para venderse ya como nutriólogos y ahí estamos cayendo en intrusismo nos estamos pegando a nosotros mismos como gremio porque no tenemos ni toda la formación profesional ni ni la autorización ni el reconocimiento legal una cédula profesional que me permita ejercer como nutriólogo puedo dar orientación alimentaria y puedo hablar de el número de las frutas y verduras que están en este de temporada de cómo alimentar o sea de cuestión de orientación alimentaria sí se puede hacer de dar información que le permita a la comunidad y a los consumidores tener información con sustento científico pero es muy diferente hablar de las frutas y verduras de temporada de noviembre que decirle únete al reto y baja 15 kilos o baja 5 kilos y únete al reto detox y muchos de esos retos los terminan haciendo estudiantes de nutrición o inclusive nutriólogos que no tienen necesariamente una formación profesional de posgrado en un área determinada y esto sin decir además de aquellas personas que ni formación profesional en el área de la salud tienen y se andan vendiendo como health coaches como entrenadores y sienten que podemos estar hablando de nutrición y la nutrición es un tema muy delicado una mala intervención nutrición puede matar a un paciente entonces si hay que tomar con mucha seriedad la información que nosotros damos en redes sociales en medios de comunicación porque una mala comunicación con un mal sustento o con una mala intención en el mensaje puede lastimar lesionar o incluso matar o poner en riesgo la vida de una persona y como decía Peter Parker el tío de Peter Parker a grandes poderes grandes responsabilidades y aquí podemos ver algunas tendencias y dentro de lo que más se busca de temas de salud es el tema de alimentación y de dieta y vean como el término de dieta sigue siendo un tema sumamente relevante aquí traemos el 100 aquí tenemos el valor de 100 mientras más alto es el pico más alta es la tendencia y fíjense que pocas veces decreció la tendencia a menos de 50 pero es un tema de medio a alto en tendencia nos interesa saber de dieta nos interesa saber de nutrición nos interesa saber y esto por ejemplo el término de diet vean la escucha social o sea es una se han realizado 362 mil menciones respecto al término de dieta es un tema muy muy común de mucha información de mucho interés más de 200 millones de resultados en todas las redes sociales ¿qué necesito? ¿cuáles son las principales búsquedas en términos de dieta? dieta dieta ceto dieta keto dieta 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 para diabético pero el término de dieta es un término con muchas muchas búsquedas pero además qué es lo que estamos haciendo y mucho de esto me ha tocado ver nutriólogos que venden así sus intervenciones centradas en bajar de peso en poner a dieta a la persona en el antes y el después y esto a mí no me dice nada esto al final del día lo único que hace es estigmatizar es no mandar un mensaje correcto porque yo no sé si esa persona bajó músculo bajó grasa bajó agua si fue en un mes si fue en seis meses si fue en un año si fue con alimentación y ejercicio si fue con medicamentos si fue con cirugía pero al final algo bien importante que debemos utilizar los medios de comunicación para difundir y amplificar el mensaje que tenemos nosotros es que nuestro propósito no es bajar de peso y nuestro trabajo no lo define un número en la báscula nosotros somos profesionales de la salud no somos profesionales del peso por lo tanto la comunicación que nosotros hagamos no tiene que estar centrada en el peso porque entonces no hay una congruencia de decir es que todo mundo me ve para pedirme una dieta pero al final del día todo lo que yo comunico en redes sociales es al final centrado en el peso entonces también tenemos que empezar a cambiar esa conversación nosotros no atendemos obesos hipertensos diabéticos nosotros atendemos personas que viven con una patología con una mala relación con la comida con un tema de mala relación con el peso que ha estado influenciado por una cantidad enorme de dietas y depresión social hacia el peso pero al final del día nosotros atendemos personas y si nosotros no empezamos a cambiar la conversación que estamos generando en las redes sociales pues no vamos a poder posicionar nuestra profesión como realmente lo que somos como que somos profesionales de la salud y aquí es bien importante considerar que cada nutriólogo debe trabajar con base al pensamiento crítico tenemos suficiente información hoy puedo saber de cualquier tema de lo que se publicó el día de hoy de dieta cetogénica de ayuno intermitente de lactancia de soporte nutricio de nutrición renal de obesidad de diabetes de cualquier información esa evidencia necesito ahora integrarla y decir esto en el contexto en el que estoy en el contexto en el que está mi paciente que es ahí ya aplicar la nutrición basada en evidencia a través del pensamiento crítico hago que el paciente con la información que yo le esté dando le sirva para que el paciente lo pueda aplicar porque si hablar de nutrición o sea generar información para un cambio de conducta alimentaria fuera suficiente pues entonces regalemos libros de nutrición y entonces regalemos el nutriología médica y sistema mexicano de equivalentes y regalemos libros y el Krauss y todos los libros de nutrición y eso no necesariamente significa que una persona cambie es más nosotros como nutriólogos podemos tener la información y no necesariamente aplicarlo porque no nada más es el valor que le damos o sea no nada más es la información sino como aplicamos y le damos valor a esa formación a esa información y entonces nos formamos y luego como con esa formación nos transformamos y hoy los nutriólogos debemos de ser aquellos agentes de cambio que nos permita generar realmente esos cambios que queremos ver para nuestro país México necesita nutriólogos y para los que me conocen saben que en todas mis pláticas siempre digo lo mismo México necesita nutriólogos pero necesita cada vez mejores nutriólogos necesita nutriólogos que esté o sea que trabajen realmente basados en evidencia científica pero que además tengan la habilidad de comunicar esta información al médico al personal de enfermería a los cuidadores al paciente a la industria de alimentos a las comunidades a los tomadores de decisiones gubernamentales en temas de política porque si no pues soy experto pero de nada me sirve tener toda esa información si no puedo generar esos cambios y México tiene muchos nutriólogos necesita más el último ciclo escolar estaban cerca de 70 mil estudiantes inscritos entonces hay una necesidad cada vez hay más escuelas cada vez hay más egresados en el último año egresaron 10 mil estudiantes en los últimos cinco años se han titulado 30 mil nutriólogos en México hay más de 319 escuelas de nutrición tenemos ya licenciaturas tenemos maestrías tenemos doctorado o sea si realmente nos gusta la nutrición hagamos de nuestra pasión una profesión y entonces profesionalizamos nuestra pasión y si me gusta la nutrición renal entonces dediquémonos a nutrición renal porque algo que también nos está afectando en el tema de comunicación es que hablamos de todo y hablar de todo hace que nos volvamos generalistas y puede llegar una persona que sin tener una formación profesional pero si el acceso a la información haya leído artículos haya visto muchas horas de videos en youtube podcast haya leído en español y en inglés haya leído artículos entrevistas y sepa más de nosotros porque el tener una licenciatura de cualquiera no nada más de nutrición de cualquiera no asegura que seamos expertos y la expertise nos los da la experiencia y los años y aquí es importante considerar y reflexionar si los contenidos que genero yo dan salud y bienestar a mis pacientes o a mis clientes pero sobre todo a mis consumidores porque en el momento en el que yo decido hacer una cuenta de redes sociales como nutrióloga estoy generando contenido para quien quiera consumirlo no necesariamente para el paciente que va a mi consulta los martes entonces es importante que también hagamos una reflexión del tipo de contenido que estamos generando y si esos contenidos son contenidos que dan salud y me regreso al tema del antes y el después no es tan mal que nosotros procuremos y fomentemos un peso saludable pero el peso saludable no me lo da solamente la báscula yo puedo tener un peso con un índice de masa corporal de 23 o de 24 y si tengo un peso normal pero eso no significa que mi composición corporal sea adecuada puedo a lo mejor haber bajado de peso a costa de perder músculo y eso también es patológico o puedo haber desarrollado una mala relación con la alimentación y cada vez estamos encontrando más información por un lado que me alimente y nada más para que se den una idea los libros más vendidos del 2019 fueron libros de cocina y por otro lado el segundo bloque de libros más vendidos el año pasado fueron libros de dieta entonces por un lado me dicen que coma y que coma rico y que aprenda a cocinar y que me alimente y por el otro lado me venden libros que me dicen que tengo que bajar de peso y hay esa discusión porque hoy todos podemos opinar sobre alimentación y sobre el peso y qué es lo que nosotros estamos haciendo si nos ubicamos como profesionales del peso no estamos ayudando a la resolución del problema pero si nos ubicamos como profesionales de la salud como profesionales de la nutrición y ejercemos la nutrición como una ciencia y no como una opinión entonces realmente podemos estar apoyando y generando contenidos que den salud y bienestar a mis consumidores y aquí viene una pregunta súper importante realmente estamos haciendo además de esa reflexión cómo hacer que la comunicación que damos sea relevante ya vimos que hay muchísima información o sea si yo quiero hablar de dietas porque también es importante que hablemos de dietas y para los que los que también me conocen saben que hace 15 días dimos un curso completo de dietas pero desde la evidencia científica y es eso si yo quiero hablar de algo necesito primero hablarlo desde la evidencia científica pero ante el mundo de información cómo hago que lo que yo diga se vuelva relevante pero además de que se vuelva relevante no cause daño lo que yo digo y no es en el sentido de que hoy la piel la tenemos sumamente delgadita y estamos en la época de la cancelación y entonces queremos andar cancelando a todo mundo sino que realmente yo hago una comunicación compasiva porque al final y les vuelvo a repetir somos personas tratando personas y somos profesionales de la salud o sea nosotros no estamos vendiendo dietas ni 1500 calorías ni soluciones para bajar de peso nosotros estamos vendiendo un servicio a través de la nutrición para preservar la salud generar bienestar generar felicidad y que la persona con libertad pueda tomar decisiones informadas que le generen una alimentación mucho más saludable tenemos que ser empáticos tenemos que trabajar con evidencia científica pero además esta información tiene que ser entendible porque si yo me leo todos los papers pero no lo transmito o el paciente no lo entiende o termino regañando a mis pacientes pues de nada me sirvió tener toda la evidencia científica porque fue información que no le ayudó y que le generó daño a mi paciente y aquí vamos a hacer un como manera de checklist para que nosotros pensemos qué tipo de información o sea si yo quiero generar una estrategia de comunicación qué cosas necesito saber primero cuál es el objetivo de la comunicación qué queremos comunicar queremos posicionarnos como nutriólogos como marca como servicio queremos posicionar un producto queremos vender queremos generar networking queremos generar este queremos difundir información a lo mejor de un paper que yo publiqué de un estudio que estoy realizando de una conferencia que voy a dar qué quiero dar o sea qué queremos hacer al final si no sabemos qué es lo que queremos y si no tenemos un objetivo pues cualquier cosa que publiquemos no va a estar bien pero va a estar publicada y no va a cumplir con su objetivo después a quién va dirigida esa información a quién se lo quiero comunicar y precisamente como hay tanta información una parte importante de la relevancia del mensaje es que sepamos a quién va dirigida si lo que yo publico es sobre nutrición renal y la siguiente la siguiente publicación es sobre lactancia y la que sigue es sobre mindful eating y la que sigue es sobre nutrición deportiva y la que sigue es sobre ablactación y la que sigue es sobre diabetes y luego sobre insulina el que me siguió porque a lo mejor hice un contenido muy bueno de nutrición deportiva y no vuelve a haber ningún tema de nutrición deportiva mi cuenta se vuelve irrelevante y me deja de seguir porque no le estoy generando contenido para esa persona entonces es importante que si ustedes van a establecer las redes sociales para mantener una comunicación profesional de entrada utilicen redes sociales en la en la en la forma de profesional o sea no tengan una cuenta en facebook donde reciben y dan dan información y tienen agregados a sus pacientes no hagan una cuenta o una fanpage porque esto les va a permitir generar estadísticas y cuando generan estadísticas pueden tomar mejores decisiones pero además realmente que no nos dé miedo especializarnos porque cuando nos especializamos nos nos mueve ese tema y nos y queremos saber más y nos preparamos más en eso ante tanta información está considerado que la duplicación del conocimiento a partir de este año es cada 73 días si yo quiero ser nutrióloga o nutriólogo de adultos de niños de enfermos de personas sanas con patologías crónicas con patologías agudas este con el hacia el cuidado hacia el medio ambiente que además promueva la lactancia pues no me va a dar la vida para actualizarme y entonces me vuelvo generalista pero cuando sé a quién le quiero hablar mi información tiene la capacidad de volverse relevante y además hay que entender quiénes van a ser nuestros usuarios y nuestros consumidores porque no necesariamente mi cliente es mi consumidor por ejemplo yo puedo tener una página donde hablo de alimentación y mi consumidor son las mamás pero mi cliente va a ser el niño que me lleve la mamá a consulta entonces también es importante que nosotros identifiquemos con mi comunicación a quién le quiero llegar quién va a tomar la decisión de consultarme a mí cuál es la personalidad cómo lo quiero comunicar cuál es el tono y voz que le voy a dar a mi mensaje y esta fue una búsqueda que yo puse en Google de dietitian y nutriólogo y en español y en inglés no dista mucho pero además vean la personalidad que Google tiene de nosotros como nutriólogos nutriólogos con un estetoscopio con una cinta y con una manzana y los nutriólogos pues somos mucho más que esas imágenes también tenemos que empezar a cambiar la conversación y los nutriólogos no nada más damos consulta y no nada más damos dieta y no nada más bajamos personas de peso los nutriólogos hacemos nutrición clínica deportiva nutrición en personas sanas en condiciones patológicas tenemos que ayudarle a Google a construir también una nueva personalidad a través de la información que nosotros generamos para que haya mensajes diferentes en internet que quiero comunicar cuál es el mensaje que quiero transmitir al final las palabras construyen nuestras realidades somos lo que contamos y contamos lo que sentimos y esta es una escucha de redes sociales y si se fijan nutrióloga tiene un sentimiento positivo y y esto es porque no nada más hay que hablar por ejemplo de la nutrición o de la alimentación sino que también hay que empezar a cambiar los los adjetivos o las cualidades en términos positivos respecto a lo que hablamos nosotros porque eso internet no tiene moral internet no sabe lo que es bueno y lo que es malo internet sabe que alguien tiene muchos seguidores o que pagó por estar en los primeros lugares en Google y entonces eso es lo que te recomienda pero si nosotros empezamos a generar comunicación profesional pero también positiva vamos a generar una escucha positiva también en términos de nutrición pero si nos dedicamos a quejarnos de la nutrición pues no nos ayuda entonces también busquemos que todos los medios que tengamos para hablar de nutrición hablemos bien de nuestra carrera hablemos bien de nuestros colegas hablemos bien de nuestra de nuestra profesión hablemos en positivo con nuestros pacientes porque no es lo mismo que le digamos al paciente tienes que dejar de y quitarte y de menos de a que yo le diga vas a hacer más vas a ganar vas a tener más hablar en positivo porque además a nadie nos gusta que nos quiten ni los kilos porque nos costaron tenerlos pero si yo le ayudo al paciente a tener más salud en vez de que lo regañe las palabras que yo estoy haciendo me están permitiendo construir una realidad diferente para mis pacientes entonces es bien importante que nosotros también sepamos qué tipo de mensaje quiero comunicar ahora dónde lo quiero comunicar en qué plataforma en qué dispositivo y en qué formato aquí sí este reporte este reporte de de HotSuite de HotSuite el 96% de las personas que utilizan redes sociales utilizan o ven o consumen videos en YouTube es la principal plataforma de redes sociales luego está Facebook y luego está WhatsApp entonces ¿a dónde quiero yo mandar mi información? y ojo estemos en las redes sociales en donde me sienta cómodo pero también si yo sé a quién le voy a dirigir mi mensaje también voy a saber en qué red social necesito estar y pasamos tres horas y media en redes sociales de la misma manera que pasamos tres horas y media viendo televisión y una hora y media escuchando música hay otras plataformas que no nada más van a ser Facebook y no nada más van a ser Post nosotros podemos estar en YouTube en Facebook en WhatsApp en Instagram en Twitter en TikTok en LinkedIn pero hay que saber cómo las personas que son mis consumidores se conectan por laptop se conectan con celular se conectan o reciben información a través de SmartWatch o de Smart TV o de la consola de videojuegos ¿en qué formato lee mi consumidor la información que yo genero? en forma de post en redes sociales en un blog en una página web le gusta ver videos porque además a lo mejor lo más visto es YouTube pero yo no me siento cómodo frente a una cámara entonces yo no voy a optar por por video a menos que quiera vencer ese miedo y volverme confiado y confortable con la experiencia hoy pasamos pasamos más tiempo en en la el podcast se hizo el nuevo radio y entonces también puedo yo generar podcast o infografías o apps y pensemos que también debemos de empezar a prescribir tecnología que yo le o sea si yo empiezo a cambiar la conversación también tengo que empezar a cambiar los contenidos que está consumiendo a mi paciente porque si mi paciente lo único que hace es ver recetas de tasty pues no me van a ayudar para que la persona empiece a comer más lechuga pero si yo encuentro cuentas en donde le enseñan a mi paciente ensaladas súper apetitosas sencillas con recursos pues voy a empezar también a educar a mi paciente a través de sus medios digitales si yo le ayudo a mi paciente a decir mira aquí están mis redes sociales además de lo que yo te di en la consulta puedes consumir más contenido en mis redes sociales pero también te voy a recomendar estas estos otros contenidos a lo mejor una cuenta de ejercicio de meditación de hidratación de huertos familiares porque todo ese contenido me va a construir una nueva realidad y acuérdense somos lo que comemos pero también somos los contenidos que consumimos y la construcción de nuestros pensamientos si yo quiero y además de todo eso somos el contexto la circunstancia y la emoción en la que estamos entonces si nada más me centro en lo que come la persona pues no va va a tener el impacto porque no se vuelve relevante pero si yo le recomiendo y le prescribo tecnología a través de que vea ciertos videos en youtube de que vea ciertas cuentas en facebook armo un grupo en whatsapp o en telegram donde comparto información para mis pacientes y mis pacientes pueden tener interacción porque no y ese es un punto bien importante muchas veces lo que buscamos no es la autoridad sino un par que entienda lo que yo estoy viviendo si yo tengo la capacidad de mediar esa conversación en donde pueda tener un grupo por ejemplo de telegram con pacientes que viven con diabetes y entonces entre ellos pueden estar compartiendo ah mira yo compré tal producto yo fui a tal lado se están compartiendo información que les ayuda a ellos a tener una mejor gestión de su enfermedad pero yo estoy metida en la conversación de manera que puedo mediar y puedo decirle a ver lo que están diciendo no ayuda y entonces entre todos generamos una comunicación mucho más saludable y también que yo pueda prescribir pues cuentas de videos apps si yo lo que quiero es que la persona empiece a hacer más actividad física pues le voy a decir que baje una aplicación para que mida sus pasos o que haga una desintoxicación digital y entonces el paciente sepa también que a lo mejor me dice que no tiene tiempo para hacer ejercicio pero cuando ya vemos con el paciente su celular me doy cuenta que pasa siete horas en Facebook entonces el que nosotros también tengamos estas habilidades nos permite generar una nutrición mucho más individualizada en términos de comunicación digital y algo bien importante cuáles son mis criterios o la medición de desempeño me voy a medir por followers me voy a medir por interacción me voy a medir por pacientes porque yo puedo tener cien mil followers pero a lo mejor no es relevante el contenido que yo tengo hacia mis followers no hay interacción y entonces no hay un engagement no hay ese compromiso entre el que me sigue y lo que yo genero yo quiero tener followers o al final del día yo quiero tener más pacientes quiero tener más clientes quiero ser tendencia quiero que tener relevancia quiero que cuando hablen de un tema yo sea yo sea top of mind yo quiero ser la primera persona cuando hablen en términos de comunicación yo quiero ser la primera persona cuando hablan de nutriólogos en Mérida en nutrición funcional y les puedo asegurar que así como les dije ahorita nutriólogos en Mérida que sepan de nutrición funcional a más de uno ya les vino el nombre de Edwin y les puedo decir de nutriólogos que a lo mejor piensan etiquetado frontal de alimentos y van a pensar a muchos de ustedes en el doctor Simón Barquera y eso es porque al final del día ¿qué es lo que queremos? ¿quiero yo ser esa persona que se vuelva relevante o quiero ser un montón de seguidores pero que al final no consumen mis contenidos? entonces es bien importante que nosotros también sepamos si yo ya tengo mi objetivo sé dónde voy sé qué voy a decir dónde lo voy a decir y a quién lo voy a dirigir también tengo que empezar a medir porque las métricas cambian todos los días hoy es tendencia las elecciones en Estados Unidos hace una semana no era tendencia hace 15 días no era tendencia en un mes no va a ser tendencia entonces también es importante que nosotros empezamos empecemos a leer esas tendencias porque son lo que nuestros consumidores o nuestros pacientes están leyendo si hoy se pone de moda para que se den una idea Cristiano Ronaldo es la persona que más seguidores tiene en Instagram tiene más de 190 millones de seguidores o sea tiene más habitantes que lo que tiene México y si yo le pusiera para que no les digan una mentira Cristiano Ronaldo me equivoqué tiene 241 millones de seguidores si Cristiano Ronaldo que es la persona que más seguidores tiene en Instagram pusiera hoy el agua de limón baja de peso ¿cuánta gente cree que lo va a hacer? Muchísima entonces también es importante que nosotros aprendamos a leer tendencias porque si hoy es tendencia la paprika la maca la dieta cetogénica el ayuno intermitente pues eso es lo que va a llegar buscando el paciente de nosotros y si nosotros no investigamos o sea no sabemos que eso es lo que está de moda la tendencia que además tampoco investigamos cuando nos llegue el paciente pues no vamos a saber resolverle y esto para que se den una idea es una diferencia de 15 días y vean lo que era tendencia alrededor del término de dieta como acababa de pasar el día mundial de la alimentación pues era mientras más grande sea la palabra más relevancia o más presencia tiene entonces vean lo que estaba alrededor del tema de dieta y vean lo que hay hoy alrededor del término de dieta no se parece hay algunas pero no hay no es lo mismo y vean no son los mismos términos lo que está alrededor del término de dieta en redes sociales y en medios digitales todos los días inclusive lo que hoy es tendencia en la noche ya no es tendencia y eso hace que también sea difícil de seguir pero hay que dedicarle unos cinco minutitos a meternos a tendencias o a twitter y ver qué es lo que está hablando la población hoy porque eso también me va a determinar que ah bueno pues si yo veo aquí por ejemplo que lo que es tendencia alrededor del dieta es el tema del veganismo porque acaba de ser el primero de noviembre el día mundial del veganismo pues yo puedo aprovechar esa tendencia para hablar de dietas veganas dentro de mi contexto porque si yo siempre he hablado de que la carne es lo más rico del mundo pero resulta que el primero de noviembre es día mundial del veganismo y me quiero sumar a la tendencia y empiezo a hablar de dietas veganas no hay congruencia ni coherencia de lo que yo publico entre una y otra cosa entonces si es importante que nosotros veamos y hagamos estos ejercicios porque nos ayuda a entender lo que la gente está hablando en redes sociales y también entender que hoy hay nuevas relaciones que debemos de ser conscientes de los cambios debemos de hoy tenemos la posibilidad de ocupar un montón de herramientas y no nada más el plato del bien comer y una lista de alimentos y un menú hoy tenemos réplicas tenemos apps tenemos videos tenemos infografías tenemos videos en youtube tenemos este podcast tenemos un montón de herramientas que podemos utilizar para comunicarnos y para educar mejor a la población pero también hay que entender que los pacientes dejaron de ser pacientes ya no tienen un papel pasivo ya están siendo prosumidores están generando su propia información tienen acceso a la información no necesariamente tienen una mejor relación pero tienen más acceso a la información entonces también seamos esos expertos que necesita el paciente para ayudarle a resolver sus dudas y ser una guía y sobre todo también aprovechar las redes sociales la comunicación digital para fortalecernos como gremio el apoyo entre todos nosotros nos lleva a conseguir metas más alta y les quiero compartir la experiencia que tuvimos nosotros con el hashtag de México necesita nutriólogos cuando lo publicamos nos unimos un montón de nutriólogos publicando México necesita nutriólogos y lo hicimos cuarto tendencia cuarto lugar a nivel nacional si algo tan sencillo como poner en tendencia un hashtag lo podemos lograr cuando nos juntamos y trabajamos todos juntos ahora imagínense qué podría pasar si la nutrición realmente nos permitiera unirnos y esto es algo que también tenemos que aprovechar de las redes sociales y el comunicar el que hoy yo estoy aquí en colaboración con ILE y yo a ILE no la conozco ILE me conoció en redes sociales a mí me encantan los contenidos que genera la Secretaría de Salud pero no nos conocemos hoy tenemos la posibilidad de trabajar con otros colaboradores y esto para los pacientes que nos están viendo de decir yo tengo diabetes pues voy a buscar información sobre diabetes y voy a buscar nutriólogos que hablen sobre diabetes y a lo mejor voy a buscar un grupo de ayuda o una colaboración con pacientes que también tengan diabetes y entonces entre todos aprendemos a gestionar mejor nuestra condición y esto hacerlo es bien típico los grupos de mamás que después ya no uno es un arma de doble filo pero al final si nos apoyamos entre todos podemos conseguir resultados mejores y más altos entonces también las redes sociales también la comunicación digital tiene que ser un elemento para unirnos como gremio y ante esta situación que no se nos olvide que debemos de colaborar que debemos de compartir que la información no seamos egoístas con lo que sabemos lo que yo sé hoy ayer no lo sabía y hubo alguien a lo mejor no directamente pero a lo mejor hubo un paper un podcast una entrevista un libro de alguien que me lo enseñó entonces también utilicemos la comunicación para compartir lo que sabemos yo puedo compartir con ustedes esta sesión pero ustedes no saben todo lo que yo sé y de la misma manera yo no sé todo lo que ustedes saben pero esta sesión y las otras sesiones y sesiones en donde colaboramos podemos construir un mejor en este término de nueva normalidad podemos construir una mejor normalidad debemos de seguir ejerciendo una práctica profesional basada en la mejor evidencia científica pero centrada en las personas debemos de utilizar el pensamiento crítico debemos de ser éticos en redes sociales es muy fácil la línea que divide esa ética del seguidor del follower del influencer que nos distinga nuestro trabajo que realmente somos influyentes que nuestro trabajo no es tener followers que nuestro trabajo es realmente transformar vidas a través de una alimentación saludable en todos los aspectos que también busquemos maneras diferentes antes de hacer las cosas seamos creativos trabajemos con compasión el mundo ya vive con demasiada información tóxica no le agreguemos más toxicidad a los términos de nutrición y a la alimentación seamos compasivos la gente tiene mucha ansiedad que los contenidos que nosotros generemos le den tranquilidad le den bienestar le den salud le den alegría y que sobre todo hagamos las cosas de manera apasionada si nosotros nos enamoramos de nuestra carrera también vamos a enamorar a otros profesionales de la salud y van a decir realmente México necesita nutriólogos y los pacientes van a decir México necesita nutriólogos yo necesito nutriólogos porque realmente estoy viendo todo el impacto positivo que podemos tener nuestro futuro puede depender de nuestros pensamientos de nuestras palabras y de nuestras acciones y también hay que ser compasivos con el medio ambiente se nos ha olvidado esa responsabilidad social que tenemos nosotros como nutriólogos frente al medio ambiente y nadie se va a preocupar por la alimentación saludable y sostenible esta es una área que debemos aprovechar nosotros y la comunicación hoy nos puede dar esa oportunidad de ayudarle a la gente a tomar mejores decisiones en términos de salud pero que también sea saludable para él para su contexto y para el planeta y que no se nos olvide que somos personas cuidando personas que la nutrición nos une y que México necesita nutriólogos muchas gracias esas son mis redes sociales ahí me pueden mandar un mensaje me pueden etiquetar me pueden mandar un correo y muchísimas gracias por haberme permitido estar y compartir esta información con ustedes muchísimas gracias a ti la verdad es que siempre nos sorprendes bueno a la gente que estoy segura que como yo hay un montón de gente que te sigue y la verdad es que siempre nos sorprendes y siempre agregas cosas nuevas y siempre traes pues también mucha motivación para quienes como bueno como muchos de nosotros pues no nada más sentimos en algún momento el llamado a la vocación y quiero ser nutrólogo sino que de verdad estamos enamorados de nuestra profesión que tenemos pasión por lo que hacemos y que también pues si nos duele un poquitito de repente ver contenidos que como tú bien decías a veces no son no tienen sentido están hechos con a lo mejor con algún otro sentido que no es precisamente el de transmitir un buen mensaje lo importante que es ahorita esto que mencionabas ahora sí que como dices si no vas a publicar nada bueno pues a lo mejor no vale la pena que estés en una red social están muy contaminadas las redes sociales entonces me parece que el tema de salud el tema de alimentación es un tema muy noble y nos permite generar contenidos muy nobles también y que a la gente le pueden ayudar entonces creo que es bien importante que bueno ahora sí que un virus hizo que muchos de nosotros aprendiéramos a utilizar bien la tecnología le perdiéramos miedo también un poco a esto al tema de la cámara y a lo mejor al comprar una lámpara así como que guay será mucho comprar una lámpara bueno creo que vale la pena comprarla para que yo de alguna manera pues me vea bien porque es importante que la gente también de alguna manera reciba una imagen pues agradable de alguna manera cuando está viendo algún contenido entonces me parece que nuestra profesión es muy noble creo que también es muy importante esto que mencionabas que se da muchísimo y sí yo también hay muchos estudiantes que nos están viendo les mandamos saludos sé que los estudiantes de la Universidad Modelo de aquí de Mérida también nos están viendo hoy bienvenidos y creo que también es muy importante esto que mencionabas y de no usurpar y de no querer ser todavía algo que todavía no somos hay que disfrutar la vida de estudiante también y de alguna manera pues ir aprendiendo y ir escuchando están teniendo ustedes una cantidad de contenidos como nunca ojalá en nuestra época de estudiantes a lo mejor hubiésemos tenido tantísimo contacto con gente yo me acuerdo que yo escuchaba de la maestra Ana Berta Pérez y bueno para mí era así como una figura mitológica porque pues no teníamos cómo verlos ni cómo escucharlos y de repente cuando sabías que iban a estar en un congreso viajabas tres días o cuatro días de la ciudad de Mérida a la otra parte del país para poder escucharlos un ratito entonces el hecho de que por ejemplo hoy podemos escuchar a Sabi porque tenemos la tecnología pero de repente por ejemplo hoy en la tarde sigue el curso de etiquetado que está dando el Instituto de Salud Pública y muchísimos expertos están en esta plataforma entonces oye yo creo que de otra manera ahora sí que si no hubiera sido por el COVID pues a lo mejor no hubiésemos podido tener estos contenidos ¿no? entonces creo que todo está en ese buen uso que tú nos invitas Sabi a hacer de la comunicación y el saber también qué es lo que queremos comunicar ¿no? a veces no sentimos o no sabemos como por dónde o qué debemos de comunicar y como tú dices empezamos a querer ponerle como de todo y finalmente pues nos volvemos completamente irrelevantes ¿no? entonces creo que eso también es muy importante Sabi te voy a pasar algunos comentarios Sabi que tenemos aquí tanto en en Facebook como en Zoom y creo que son preguntas que vale la pena compartir si nos regalas unos minutitos más de tu tiempo porque sé que estás igual así súper también apurada hoy tienes hay congreso hoy el AMNA comenzó hoy también sí así que pues ahorita vamos a apurarnos entonces dice aquí nos pregunta alguien dice Carolina Vargas nos pregunta alguna dinámica que nos recomiendas para saber que lo que estamos comunicando se está entendiendo por el paciente que atendemos online preguntarlo directamente hay que hacer uso de la entrevista motivacional de hacer preguntas abiertas si yo le pregunto a mi paciente entendió lo que va a contestar es sí porque sabe que eso es lo que lo que yo estoy esperando escuchar pero si yo le pregunto ¿me puede explicar lo que yo le dije? entonces me lo va a decir con sus palabras y ahí puedo medir si realmente entendió o no entendió entonces pueden utilizar estrategias de entrevista motivacional para también cambiar la comunicación que tenemos y verificar que realmente esté el tema de entendimiento por parte del paciente perfecto gracias Abby mira aquí nos pregunta María José Juan nos dice hablando del intrusionismo ¿qué opinas sobre la alimentación intuitiva que están promoviendo muchos nutriólogos pero con un enfoque más psicológico ya que también se utiliza mal el término de dieta? hay un movimiento ahora de alimentación intuitiva de salud en todas las tallas de hecho también para los que me conocen y se los comentaba también Ilia al principio mi línea de investigaciones en términos de comunicación pero también de estigmatización hacia la obesidad y hemos le hemos puesto muchísimo peso al peso y el peso no es el único indicador en los pacientes que y eso se lo se lo aprendí recientemente a la doctora Otilia Perichard la solución está en la moderación no le podemos decir a un paciente que tiene una enfermedad metabólica que con que se quiera y enfermedad metabólica diabetes hipertensión obesidad que con que se quiera y se acepte y se vea con amor al espejo todo va a estar bien porque lo que tenemos que hacer es promover el autocuidado y el respeto a nuestro cuerpo nuestro cuerpo es así y es diferente y nunca va a ser igual que el cuerpo de enfrente pero busquemos tener una mejor relación con la comida que es lo que está pasando que no nada más nutriólogos psicólogos que están psicólogos metiéndose en términos de nutrición nutriólogos que se están metiendo en términos de psicología y personas que ni nutriólogos ni psicólogos están metidos en ese tema y algo que debemos de empezar a hacer es quitarle nosotros ese peso al peso y centrarnos generar un enfoque de salud no centrado en el peso correcto totalmente de acuerdo mira aquí nos pregunta Andrea Mata dice ¿sabi dónde podemos consultar las búsquedas de la población como las de Google que nos mencionas? gracias en Google Trends así ponganle Google Trends y busquen en Google cuando entren al buscador de Google Trends pongan términos que están relacionados con lo que ustedes hacen diabetes por ejemplo y vean qué es lo que hay de relevante o de tendencia respecto a diabetes en Google Trends perfecto sí mira aquí también bueno te mandan muchas por supuesto muchas felicitaciones te agradecen preguntan si tienes próximamente cursos de comunicación digital sí ya no este año tuvimos apenas este dos dos cursos tuvimos un curso de transformación digital de nutrición que ya terminó se dio en vivo y las transmisiones terminan mañana entonces este pero pueden seguirme en redes sociales porque tenemos varios cursos ya preparados para el próximo año de comunicación de educación en nutrición de tecnología y de estigmatización hacia la obesidad este año ya se nos acabó sí totalmente este año ha sido como como demasiado tenso ¿verdad? entonces supongo que como una servidora este este como principio de pandemia no sé fue marzo abril que como que como que no buscábamos nuestra esquina y encontramos ese camino en la tecnología que hizo que empezáramos a producir una cantidad masiva de información de cursos definitivamente estamos sufriendo un burnout también ¿no? Exactamente y si quiero de hecho se me está acabando la pila voy a de tiempo tengo pero pila ya no me voy a conectar desde el celular para que me des acceso perfecto y sigamos en la transmisión y y eso o sea también es importante separarnos y hacer un detox o sea si quieren hacer detox hagan detox digital desconectémonos de redes sociales porque también eso hace que este que nos estemos ahí está listo ahí está porque si no se me va a acabar excelente ahí está y es importante que también dejemos de este descansar nuestro nuestro pensamiento estamos sobresaturados de información eso no nos ayuda y y al final también es importante ver el nivel de desgaste que vamos a estar teniendo como profesionales de la salud uno por el propio tema del coronavirus pero pensemos que muchos somos papás o mamás y tenemos a los niños en casa que además necesitamos seguir generando ingresos y seguir atendiendo pacientes y a lo mejor no teníamos esas habilidades de la consulta en línea y tuvimos que meternos y a lo mejor no lo estamos haciendo de la mejor manera pero lo estamos haciendo que están saliendo un montón de oportunidades de aprendizaje como tú dices y entonces nos queremos apuntar a todos los cursos y este y eso pues también no le da descanso a la mente entonces si es importante que este que que le pongamos un un límite pero si síganos en redes sociales vamos a seguir publicando cosas pero en cuestión de de cursos vamos a empezar en enero entonces estaremos ahí súper pendiente sí para compartirlo también porque bueno pues finalmente es es ser importante no ya que relajemos la mente todos a lo mejor en diciembre pues ya agarrar con nuevos ánimos este en enero para bueno continuar y pues ya sabremos cómo estar enero ahora sí que no sabremos cómo estar lleguemos pero pues esperemos que todos estemos muy bien y bueno pues preparados para para lo que venga Sabi no quiero hacerte perder más el el tu tiempo que sé que es muy muy valioso yo quisiera nada más si quieres darnos un mensaje final para toda la gente que nos está escuchando para cerrar ya tu webinar pues realmente necesitamos empezar a cambiar la conversación pero la conversación la los los que resuelven los problemas son los que se interesan en ellos sabemos que tenemos una carrera poco valorada poco conocida con mucho intrusismo pero si nosotros empezamos a valorar lo que tenemos la oportunidad que tenemos de cambiar y transformar la vida de las personas a través de algo tan íntimo tan personal y que todos hacemos como la alimentación creo que también podemos cambiar no nada más la conversación sino también el sistema de salud el medio ambiente la salud en el mundo la educación y si sigo diciendo méxico necesita nutriólogos pero necesitamos nutriólogos comprometidos compasivos con pensamiento crítico este y que además necesitamos nutriólogos unidos entonces creo que eso es bien bien importante y agradecerte de nueva cuenta que me hayas invitado a dar esta sesión el tiempo para mí fue muy valioso compartir con ustedes este escenario y les recuerdo que pueden encontrar más información o me pueden contactar a través de las redes sociales de Nutrir México y muchísimas gracias excelente al contrario para nosotros desde aquí desde la Secretaría de Salud de Yucatán fue un placer fue de verdad un gusto poder escucharte y que pues a través de nosotros pues hayan nos hayan podido escuchar muchas personas aquí en Zoom y también en el Facebook Live si alguien quiere la grabación del webinar estaremos encantadísimos de mandárselas ya les dejé en los comentarios tanto de Facebook como de aquí de Zoom la dirección el correo electrónico de la dirección de nutrición así que si más adelante quieren luego compartir este webinar repasarlo volverlo a ver mostrárselo a sus estudiantes o lo que quieran pues con mucho gusto en un ratito les podemos mandar la liga de YouTube para que puedan ver este webinar nuevamente mañana tendremos otro webinar también a las 11 de la mañana muy interesante estará con nosotros el doctor Nazula que es nuestro médico de deporte de cabecera favorito de aquí de la Secretaría de Salud de Yucatán y nos va a platicar acerca de las ventajas de la movilidad utilizando la bicicleta ya ven que bueno también a raíz del COVID en muchas ciudades del país se han estado habilitando ciclovías provisionales pero estoy segura de que mientras más nos unamos más vamos a lograr que estas ciclovías provisionales se queden de manera permanente porque creo que también nuestras ciudades necesitan ese respiro también de los vehículos y pues qué mejor que utilizar la movilidad activa que además de cuidar el medio ambiente de ser sostenible pues por supuesto trae beneficios también para la salud así que mañana estará con nosotros el doctor Nasul pues Zavi nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros y pues nos vemos en los próximos webinars sigan a la maestra Zavi está en Nutrir México ahí la encuentran en sus redes sociales está en Conexión Nutrición está con las Nutrinetas también que hay una gran cantidad también en Nutrólogas que también admiramos mucho que también están por ahí así que pues aprovechen y síganlas en sus redes sociales pues muchas gracias Zavi que tengas un excelente día gracias 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 Gracias.